La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La invitación del Señor a disfrutar de la oportunidad de gozar de su reino, no la reafirma hoy. Miremos dónde estamos y decidamos a dónde queremos ir. La decisión es de cada uno y la iglesia te ofrece los instrumentos para que seas parte de ese reino. El Señor te ama y te invita a la conversión. No lo dejes para después, pues puede ser tarde. Escuchemos las lecturas de hoy, que te ayudarán a tomar o a reafirmar la mejor decisión de tu vida. Recibamos a Fray José Leonardo Sánchez, de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, quien precedirá la Santa Eucaristía. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Ofrecemos esta Eucaristía al Señor por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, por el descanso eterno de Rafael María Rosales, al cumplir 17 años de su encuentro con el Señor, por la salud de la señora Ligia Giraldo y su cumpleaños número 77 de vida, que el Señor le siga bendiciendo abundantemente y le acolme de muchas bendiciones. Por la última noche de novenario de Luis Carvajal, por las intenciones de Radio Natividad, y de todos los que nos ven y escuchan a través de Zoom, YouTube, Instagram y Facebook. A todos también los que nos escuchan por la radio, vamos a tener una intención particular en esta Eucaristía por todos nuestros hermanos enfermos, especialmente aquellos que han sido víctimas y están siendo víctimas de esta pandemia en nuestro país. Que nuestra oración al Señor, pues, sea para ellos consuelo y esperanza. Y también por todos aquellos que están atravesando alguna situación difícil a nivel personal, a nivel familiar o a nivel económico, para que el Señor les aliente y les conforte. Con estas intenciones nos ponemos en la presencia del Señor y sabiéndonos que al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, perdona nuestras culpas, ten misericordia, derrama tu gloria, ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, de nosotros pecadores, Perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Nos unimos al coro de los ángeles cantando juntos el himno de glorificación diciendo Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Porque tú eres santo, sólo tú Señor Sólo tú Altísimo, Jesucristo Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu, Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres paz de buena voluntad Oremos Padre Santo y Todopoderoso Protector de los que en ti confían Ten misericordia de nosotros Y enséñanos a usar con sabiduría de los bienes de la tierra A fin de que no nos impidan alcanzar los del cielo Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y en Dios Por los siglos de los siglos Vamos a escuchar ahora atentamente La lectura de la palabra de Dios Hoy el Señor te enfrenta a un reto Tienes una encomienda que realizar Y puedes intentarlo solo O reconocer la necesidad de acudir por ayuda Decides que es más importante Tus logros personales O el cumplimiento de la tarea Pensando en el bienestar de los demás Te invito a que escuches con atención la lectura Y consideres si harías como Salomón Lectura del primer libro de los reyes En aquellos días el Señor se le apareció al rey Salomón En sueños y le dijo Salomón, pídeme lo que quieras y yo te lo daré Salomón le respondió Señor, tú trataste con misericordia a tu siervo David, mi padre Porque se portó contigo con lealtad Con justicia y rectitud de corazón Más aún, también ahora lo sigues tratando con misericordia Porque has hecho que un hijo suyo lo suceda en el trono Sí, tú quisiste, Señor y Dios mío Que yo, tu siervo, sucediera en el trono a mi padre, David Pero yo no soy más que un muchacho Y no sé cómo actuar Soy tu siervo y me encuentro perdido En medio de este pueblo tuyo Tan numeroso Que es imposible contarlo Por eso te pido Que me concedas sabiduría de corazón Para que sepa gobernar a tu pueblo Y distinguir entre el bien y el mal Pues sin ella ¿Quién será capaz de gobernar a este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón le hubiera pedido sabiduría Y le dijo Por haberme pedido esto Y no una larga vida Ni riquezas Ni la muerte de tus enemigos Sino sabiduría para gobernar Yo te concedo lo que me has pedido Te doy un corazón sabio y prudente Como no lo ha habido antes Ni lo habrá después de ti Te voy a conceder, además Lo que no me has pedido Tanta gloria y riqueza Que no habrá rey Que se pueda comparar contigo Palabra de Dios Te amo, Señor Yo amo, Señor Tus mandamientos Yo amo, Señor Tus mandamientos Señor, que tu amor me consuele Conforme a las promesas que has hecho Muéstrame tu ternura y viviré Porque en tu ley he puesto mi contento Yo amo, Señor Tus mandamientos Amo, Señor, tus mandamientos Más que el oro purísimo Por eso, tus preceptos son mi guía Y odio toda mentira Yo amo, Señor Tus mandamientos Tus preceptos, Señor Son admirables Por eso, yo os sigo La explicación de tu palabra Da luz y entendimiento a los sencillos Yo amo, Señor Tus mandamientos Yo amo, Señor Tus mandamientos En esta lectura, San Pablo nos dice Que Dios cumple siempre su promesa Todos hemos sido llamados Pero unos responden de manera Y otros de otra ¿Cómo has respondido tú a ese llamado? ¿Dónde está Cristo en esa respuesta tuya? Pon tu oído y tu corazón En el mensaje de San Pablo Para que reafirmes tu amor al Señor Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Hermanos Ya sabemos que todo contribuye Para bien de los que aman a Dios De aquellos que han sido llamados por él Según su designio salvador En efecto A quienes conoce de antemano Los predestina Para que reproduzcan en sí mismo La imagen de su propio hijo A fin de que él sea el primogénito Entre muchos hermanos A quienes predestina los llama A quienes llama los justifica Y a quienes justifica los glorifica Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios Otra parábola Sobre el reino de los cielos Si verdaderamente crees y amas al Señor No tendrás reparo en desprenderte De lo que sea necesario Para tener y gozar de ese reino Que te ofrece Cristo El mensaje es un aliciente Para los que viven Conforme a las enseñanzas del Evangelio Y una invitación A la conversión Para los que están De espalda al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Aleluya, gloria al Señor Gloria al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, gloria al Señor Aleluya, 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 gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor El Señor esté con ustedes Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo El que lo encuentra lo vuelve a esconder y lleno de alegría va y vende cuanto tiene y compra aquel campo El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra También se parece el reino de los cielos a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados Ponen los buenos en canastos y tiran los malos Lo mismo sucederá al final de los tiempos Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los zorrojarán al horno encendido Allí será el llanto y la desesperación Han entendido todo esto Ellos le contestaron, si Entonces él les dijo Por eso, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos Es semejante al padre de familia que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Vamos a invocar la presencia del Santo Espíritu de Dios Para que nos ilumine, toque nuestro corazón, nuestra mente y nuestros pensamientos Y así podamos entender, comprender y llevar a la práctica la palabra que se nos ha proclamado Decimos juntos Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y todo será creado Y se renovará La faz de la tierra Amén Ya estamos en el décimo séptimo domingo del tiempo ordinario A todos los que nos ven por Zoom, por Facebook, por Instagram, por Youtube Y todos los que nos escuchan por Radio Nuestra emisora, nuestra casa Radio Natividad Seguimos en este caminar de crecimiento en la fe La semana pasada, el domingo pasado Escuchábamos en el Evangelio tres parábolas muy bonitas Tres parábolas muy bonitas que se nos proclamaron Donde también se nos hablaba Jesús le decía a sus discípulos Palabras, el reino de los cielos se parece a Teníamos tres parábolas también Y hoy quiero compartir con todos ustedes Pues algunas ideas que nos ayuden a reflexionar En nuestro caminar cristiano En nuestro caminar de la fe Primero La lectura del libro de los reyes Pues bueno Hoy nos cae a nosotros con manillo al dedo Nos cae a nosotros preciso Justo, 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 justo y preciso Porque Salomón no fue el rey perfecto No fue el rey que digamos que fue la panacea No, no Fue un rey bueno Pero también con sus errores Pero tuvo algo importante en su vida Porque Esto Cuando preparaba el momento de reflexión Se me venía a la cabeza Uno cuando emprende algo en su vida Un proyecto O una meta O una carrera Unos estudios O una familia O emprende Pues no sé si un político lo ha hecho Un alcalde Un concejal Un presidente O también, ¿verdad? Hay que tirar piedras para adentro Un obispo Un párroco Un rector de un seminario Un superior de una comunidad religiosa El padre de familia en su casa La madre de familia en su casa Cuando emprendemos una cosa de estas Una circunstancia de estas En nuestra vida ¿Qué es lo primero Lo que le pedimos a Dios? Bueno Primero tenemos que preguntarnos Si nos acordamos de Él Porque ya cuando vemos A la muchacha preñada ¿Verdad? Con ese barrigonón ¿Ya qué tenemos que hacer? Pues echar para adelante No sé cuánto Que los pañales Que la leche Y ahorita tan difícil Porque no podemos ir para Cúcuta Porque todo está cerrado Las trochas El coronavirus Todo, ¿verdad? Pues se queda uno así como que ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué tengo que hacer? Y esas preguntas fundamentales Muchas veces Nos olvidamos de Dios ¿Y Salomón? ¿Qué fue lo primero que hizo? Salomón Le dice El Señor Se le apareció al Rey Salomón En sueños Y le dijo Salomón Pídeme lo que quieras Y yo te lo daré Y eso también hace El Señor con nosotros Nos dice Pídeme lo que quieras Que yo te lo daré Pídemelo Pídemelo Pero nosotros Realmente creemos eso ¿Cuántas veces El Señor nos habla? Y nos dice Bueno, pídeme lo que quieras Y continúa diciendo Señor Tú te atraste Con misericordia A tu siervo David Y más adelante Dice Pero yo no soy más Que un muchacho Y no sé cómo actuar Soy tu siervo Y me encuentro perdido En medio de este pueblo Tuyo Tan numeroso Que es imposible Contarlo Por eso te pido Que me concedas Sabiduría De corazón Sabiduría De corazón Ahorita ¿Qué le podríamos Decir nosotros Al Señor? Señor No sé Consígueme un cupito Para la gasolina Por si me llega Para ir a la madrugada Tener gasolina Para salir corriendo No No Y entonces ¿Qué empezamos? Lo primero que se nos viene A la cabeza También en este mundo Materialista En este mundo Inmanentista En el que vivimos Egoísta ¿Qué pedimos? Cosas materiales Y Salomón Salomón ¿Qué fue lo primero? Lo que leí Y Salomón era joven Y le dice Señor Concedeme sabiduría De corazón Para que sepa Gobernar a tu pueblo Y distinguir Entre el bien Y el mal Y a mi me gustaría Preguntarle A aquellos que nos escuchan Que nos ven ¿Verdad? Y seguramente Habrán políticos Que nos estarán Escuchando Por la radio O viendo O siguiendo Por las redes sociales Alguna vez Cuando el pueblo Te eligió a ti Les eligió Ustedes le dijeron Señor Dame sabiduría De corazón No, ya me monté Eso es lo primero Ya me monté Y si me dan seis Bueno, verdad Para presidente son seis Pero para gobernadores ¿Cuántos son? Cinco Cinco O cuatro No sé Bueno, pero son muchos años ¿Verdad? Que me den cinco añitos más Joder Estás pensando ya No has empezado A gobernar Y ya estás pensando En quedarte en el puesto Y a veces eso nos pasa En el hogar Estás empezando A formar un hogar Estás empezando A formar Una familia Estás emprendiendo Un proyecto Estás empezando Una realidad Circunstancial En tu vida ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué es lo que pedimos Nosotros al Señor? Muchas veces Nos hemos convertido En egoístas Y muchas veces Eso es lo que ha dañado Nuestro corazón Y ha dañado Nuestra vida Ha dañado Nuestra sociedad Ha dañado La política Ha dañado La familia Ha dañado La escuela Ha dañado La universidad Ha dañado Este mundo En el cual Todos estamos Inmersos Eso es lo que ha dañado Lamentablemente Es lo que ha dañado ¿Por qué? Porque en vez de pedirle Señor Concédeme sabiduría De corazón Dame sencillez Dame inteligencia Para saber gobernar Para saber ser prudente Para saber ser humilde Para saber ser Un buen padre De familia No Para saber ser Un buen político Especialmente La situación Conflictiva Compleja Que vivimos En nuestro país ¿Qué le pedimos A nosotros Al Señor? Pues a veces Lamentable Es lamentable Porque Ni siquiera A veces Nos acordamos De Dios Y continúa La palabra Diciendo Pues sin ella ¿Quién será capaz De gobernar A este pueblo Tuyo Tan grande? Realmente Le pedimos Sabiduría Al Señor Le pedimos Ese don De discernimiento También Para saber Oler Olfatear Lo bueno De lo malo Porque no somos Tontos Hay cosas malas Y hoy día Nos están vendiendo Las cosas malas Como buenas Y estamos cayendo Redonditos Y muchas veces Nosotros los cristianos Nos estamos cayendo La boca Y no estamos siendo Capaces de denunciar De denunciar Pues la falsedad La hipocresía La corrupción Que nos está absorbiendo Ahora los actos De corrupción Se ven como normales Una persona Que actúa bien Se ve Anormal Una persona Que actúa Con la sabiduría De corazón Que le pedía Salomón Y que trata De llevar Una vida digna Eso no quiere decir Y no significa Que sea Una persona Que no comete errores No, no Al contrario Con sus errores Como lo cometió Salomón también Pero se dejó guiar Y llevar por el Señor Pues estamos Normalizando Lo que es anormal Y eso tiene que ser Un llamado de atención También para nosotros Y cuál es la respuesta Del Señor Por haberme pedido esto Y no una larga vida Una cosa material Ni riquezas Cosas materiales Ni la muerte De tus enemigos Vamos a acabar Con todos estos ¿Verdad? Vamos a acabar Con todo esto A veces uno piensa Dios mío ¿Cuándo se va a acabar Toda esta loquera En la que estamos viviendo ¿Verdad? Pero no Eso no le pidió Salomón Y el Señor le dice Si no me pediste Sabiduría Para gobernar Yo te concedo Lo que me has pedido Te doy un corazón Sabio y prudente Como no lo has Como no lo ha habido antes Ni lo habrá Después de ti Te voy a conceder Además Lo que me has pedido Tanta gloria Y riqueza Que no habrá Rey Que se pueda Comparar contigo Y cada uno De nosotros Eso también Nos lo concede El Señor Y hoy es un tiempo Y estamos En estos tiempos Caóticos Que está viviendo El mundo Estos tiempos Complejos Que está viviendo La humanidad Estos tiempos Así también Un poco Ajetreados Que está viviendo Nuestro país También Hoy sentimos Esa presencia Amorosa De Dios Que siempre Nos acompaña Que siempre Está allí Brindándonos Sabiduría Brindándonos Inteligencia Brindándonos Todos esos dones Y gracias Que Él nos regala Pero tenemos Que acercarnos A Él Y preguntarnos Preguntarnos En nuestra vida Si lo que Emprendemos Si lo que queremos Si nuestra vida Si nuestra familia Si nuestro hogar Si mi partido político Si mi parroquia Si mi comunidad cristiana Si mi Dios Si mi universidad Si mi escuela Si mi trabajo Está precedido Por esa sabiduría De corazón Del Señor Yo creo que sí Yo creo que En la vida Hay mucha más gente buena Y no me cansaré De repetir Hay mucha más gente buena Hay mucha más gente Que actúa con corazón Que actúa con generosidad Y cada día Vemos gente Que nos brinda una mano Y que actúa Sin mirar a quien Como decía Por ahí el programa ¿Verdad? Hace el bien Sin mirar a quien Hay mucha más gente así Y esa es la gente La que se tiene que destacar Porque es lo que Hemos escuchado Hoy En el Evangelio Gente así Es la que apuesta Por el reino de los cielos Y hace visible Y hace presente Y hace patente El reino de los cielos El reino de Dios Se lo decía Al inicio De la reflexión La semana pasada Escuchábamos ¿A qué se parece El reino de los cielos? ¿Verdad? Y teníamos Esas tres Esas tres parábolas Que se nos Nos regalaba También el evangelista Mateo El reino de los cielos Se parece a un hombre Que sembró buena sevilla En el campo Una Segunda El reino de los cielos Se parece A un grano de mostaza Y tercera El reino de los cielos Se parece A la levadura Que está en la masa Y hoy nos vuelve A regalar Tres Tres parábolas Bellas Preciosas Preciosas Estas tres Estas tres parábolas Que nos tienen que decir Hoy mucho a nosotros Y que nos tienen que también Escarmentar En muchas veces En el adormecimiento En el que estamos Inmersos El reino de los cielos Se parece A un tesoro Escondido En el campo El que lo encuentra Lo vuelve a esconder Paradójico Si usted encuentra Una cosa Para que lo esconde No Pero lo vuelve a esconder Lo vuelve a esconder Y lleno de alegría Va y vende Cuanto tiene Y compra Aquí el campo Pero calladito la boca Si Calladito la boca No se ponga Ahí de De Porque nadie le gusta Ver ojos bonitos En caras ajenas Si usted ha encontrado Ese gran tesoro En su vida Y que seguramente Si lo ha encontrado Verdad Uno lo vive con alegría Y ese gran tesoro Para nosotros Los cristianos Desde la fe Es el Señor Jesús El Jesús resucitado Es Él Ese gran tesoro Y muchas veces Nosotros Como en estos días Celebramos a María Magdalena Verdad María Magdalena Que venía de lejos Venía de lejos De una vida Y llegó lejos Porque llegó A otra vida Con Jesús Vino de lejos Y se fue lejos Pero por qué Porque ella Encontró en su vida Ese gran tesoro Lo guardó Lo custodió Dejó Aquello que venía de lejos Vendió todo Dejó todo Para comprar Para hacerse Con ese gran tesoro Y así también Nosotros tenemos que hacerlo Cada uno de nosotros Aquí no se trata De estar juzgando La vida de nadie Así como el Rey Salomón Pidió sabiduría En su corazón ¿Para qué? Para poder actuar Según y conforme Al plan de Dios Para que ese reino de Dios También se hiciera Desde su época Pues se hiciera realidad Y llevar adelante Al pueblo El encomendado Para que lo gobernara Para que lo rigiera Y lo llevara hacia adelante Y hoy también El Señor A cada uno de nosotros A ti padre de familia A ti madre de familia A ti gobernante A ti político Que estás al frente Y que te han puesto allí A ti obispo A ti párroco Que se te ha asignado Que se te ha asignado También una comunidad cristiana A ti madre de familia Y padre de familia Que llevas Esa pequeña comunidad doméstica En tu hogar También Has tenido Y el Señor Te ha regalado Un tesoro Y lo has descubierto Y allí lo has guardado Y allí lo has conservado Y allí lo tienes Y has vendido todo Para poseerlo Y ese reino De los cielos Es Jesús Esa gran porción Es Jesús Pero no nos lo dejemos Arrebatar No nos lo dejemos Arrebatar Por las angustias Por los problemas Por las situaciones Colaterales En las cuales estamos viviendo No nos dejemos Arrebatar Ese reino de los cielos Y continúa diciendo El Evangelio Se parece también El reino de los cielos A un comerciante De perlas finas Que al encontrar Una perla muy valiosa Va Y vente ¿Cuánto tiene y lo compra? ¿Se imaginan ustedes Que ustedes va y Vendan todo Y cuando lleguen Bailas Se quedan como la guayabera ¿Verdad? Colgando y por fuera Y a veces nos pasa eso ¿Pero por qué? Porque Mientras vamos Y venimos Nos distraemos Nos distraemos Estas personas ¿Sí? Que hace referencia A una parábola Para enseñarnos Va y viene Va y cumple Esa misión Que el Señor Le ha encomendado Y regresa ¿Pero por qué? Porque antes Antes Ya ha sentido En su vida Ha experimentado En su vida Esa gran alegría Ese gran gozo De la experiencia De Dios Pero mucha gente va Ay va a regresar Ay no Y se lo come la pereza Se lo come la desidia Se lo come Un montón de cosas El orgullo La vanidad Y muchos se quedan Y muchos se quedan En eso Ay si miren esto En algarabías Se quedan como Las guacharacas Cuando lo levantan A una de la mañana ¿Verdad? Empiezan a chillar Por ahí Pura bulla Hay gente que es así Pura bulla Era como las guacharacas Pero en ese proceso De va y ven Se queda Y hay muchos cristianos Que se quedan Ahí en el va y ven Y entonces Aquí estoy yo Mírenme Pero está vacío Vacío total Vacío total Está vacío total Y eso ocurre En nuestros hogares Eso ocurre En nuestra familia Ocurre en nuestra sociedad Está ocurriendo En esta situación Compleja Que estamos viviendo En nuestro país Y continúa La siguiente parábola Diciendo El reino de los cielos Se parece a la red Que los pescadores Echan en el mar Y recoge toda clase De peces Toda clase de peces Buenos Y malos Buenos Y malos Toda clase de peces Buenos y malos Pero después Los buenos Se echan al canasto Y los malos Se tiran Se tiran Porque hemos tenido También la oportunidad De entrar En ese reino De los cielos De conocer a Jesús Y muchas veces ¿Qué hacemos? Nos perdemos Y desperdiciamos Esa oportunidad Y no ¿Verdad? En alguna otra acción Ya me lo han escuchado Decir No nos podemos Dar el lujo De perder Esa oportunidad No No nos podemos Dar ese lujo ¿Por qué? Porque muchas veces Pensamos Creemos que tenemos Como lo decimos En el folclor Popular De nuestro lenguaje Creemos que tenemos A Dios agarrado Por la chiva Y queremos hacer De Dios Un Dios A nuestra medida Y ahí se nos van Los días Se nos van Los años Se nos va El tiempo Y seguimos Quejándonos Y quejándonos Y quejándonos ¿Y qué nos va a pasar? Continúa diciendo Lo mismo Se sucederá Al final Ponen los buenos En canastos Y tiran los malos Vendrán los ángeles Separarán A los malos De los buenos Y los arrojarán Al horno encendido Y no es Esa canción Que dice Está encendido Encendido No, no señor Está encendido Para donde tenemos Que ir Bueno Que Dios me libre Me amparo Y me favore Esca verdad Y nos libre A todos nosotros Que podamos tener También esa Oportunidad de conversión Y de llegar al Señor Pero serán arrojados Aquellos que no quieren Y que se empeñan Y se empecinan En vivir en el pecado Y en no entrar Y vivir el reino de Dios Y practicar el reino de Dios Como lo hizo Salomón Que le pidió al Señor Mucha sabiduría del corazón Y para donde van Para el horno encendido Para el infierno Clarito 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 Aquí Nos lo habla hoy La palabra de Dios Clarito No para un lugar Que no se como Que no se sabe No, no Para el infierno Papá Para el infierno Verdad Para el infierno Se va para el infierno Si Hermano y hermana Se va para el infierno Si Si usted no entra No entra Y no es capaz De asumir Y de aceptar Al Señor Jesús Para poder también Manifestar en su vida El reino de Dios El reino de los cielos Pues usted se excluye Automáticamente Eso como cuando la gente Todo hace estas Excomuniones Si usted no está De acuerdo con la iglesia Y con lo que la iglesia dice Y con lo que la iglesia predica Y con la doctrina de la iglesia La iglesia no te expulsa Eres tú mismo Hermano y hermana Que te vas Y en esto mismo La salvación La salvación Ha sido otorgada Para todos Pero somos nosotros Los que la aceptamos O la rechazamos Y si la rechazamos Para donde vamos a ir Para el horno encendido Para el horno encendido Para allá vamos a ir Y continúa diciendo Jesús Y le dijo Jesús A sus discípulos Han entendido ustedes Todo esto Y ellos que dijeron Si Verdad Se cayeron de boca Y hoy nosotros También seguimos Diciéndole al Señor Si Y que hacemos No Verdad Es paradójico Nosotros los seres humanos Andamos viviendo En esta ambigüedad Y nos encanta vivir En esta ambigüedad Me dice Eso es como cuando Los adolescentes Verdad Cuando llega Padre que hable con mi chamo Que no se cuando Que no se que Es que no se entiende Pero es que ni el se entiende Que lo va a entender usted Porque viven en esa ambigüedad Si me dicen si Le voy a decir no Si me dicen no Le dicen si Y así muchas veces Nosotros andamos como La novicia rebelde Verdad Diciéndole Me van a decir si Yo voy a decir no Me van a decir no Yo voy a decir si Y así le hace la mujer Al marido Cuando le ponen bravo Verdad Como este me va a llegar A chinchar Y no se manda Y la mujer le dice algo Y el marido dice no Ah no Pues si Y si Y no Y ahí está el rifirraf El rifirraf Y todo Y el tiro Y el cojo Verdad Ustedes que son padres Lo saben Verdad Y los que son matrimonios Saben que es así Pero eso también ocurre En nuestra vida de familia Y ocurre En nuestra relación Con el señor Y todavía Verdad Aquellos que le dijeron Si al señor Después que le dejaron Miren El pelero Le dejaron el pelero Cuando vieron que estaba ahí En una cruz Crucificado Pobrecito Ya no podía No tenía aliento de nada Que le dijeron Si te he visto Ni me acuerdo Y así muchas veces Somos nosotros Los seres humanos Pero el señor Es bondadoso Es clemente Es misericordioso Y nos vuelve a dar Esa oportunidad De decir Mire Mijo Mire mija Acércate Aquí estoy yo Aquí me tienes Aquí me tienes En vez de estarme pidiendo Un buen celular En vez de estarme pidiendo Que se vaya maduro En vez de estarme diciendo No se cuantó Verdad Pídeme Un corazón Un corazón Sencillo Pídeme la sabiduría De corazón Para saber Gobernar Para saber implantar Y vivir El reino de los cielos En vez de estarme pidiendo De que Mi marido Me lo aleje No, no Pídeme El señor Te lo regaló Aunque te Te salió chueco ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pídeme al señor Una sabiduría De corazón Para que le sepas Comprender Para que tú también Padre y madre De familia Sepas comprender A tus hijos A tus empleados A tus hermanos Claro que sí Para saber comprender Para saber discernir En nuestra vida Lo bueno Y lo no tan bueno Para que no nos dejemos Meter los goles De las cosas malas En nuestra vida Y nos la venden Así como si Y nosotros Como si nada Estamos así anestesiados Como me dijo Una vez a mi mamá Yo estoy como Adormitada Adormitada Así está un poco Así como medio No sabe si está O no está Y así a veces Andamos en la vida Y no nos podemos Dar el lujo de eso Y continúa Diciendo el evangelio Entonces Él le dijo Por eso Todo escriba Instruido Es decir Tú Cristiano Y cristiana Tú Que has conocido A Jesús Tú Que has sido Bautizado En el nombre Del Señor Jesús En el Padre Y en el Hijo Y en el Espíritu Santo Y has entrado A formar parte De la comunidad cristiana Y a ser hijo E hija de Dios Si Instruido en las cosas Del reino Es semejante Al padre de familia Que va sacando De su tesoro Cosas nuevas Y antiguas Y que es eso De sacar cosas nuevas Y antiguas De sacar los trapitos Al sol No No se trata De sacar los tapitos De vez en cuando Es bueno Porque cuando hay sol No, ahorita con la lluvia Estamos un poco complicados Pero De escoger De saber discernir En nuestra vida Lo que durante el proceso Que hemos ido haciendo De conversión Nuestro proceso De acercamiento al Señor Lo que me conviene Y aquello que yo he hecho Que ya no me conviene Y que para mí En muchas ocasiones Me han llevado Pues al pecado A la discordia A la falsedad A la corrupción Y que no son Valores del reino De los cielos Sino todos aquellos Valores del justicia De paz De solidaridad De fraternidad De amor Que me lleven a mí Que nos lleven a nosotros A vivir en plenitud ¿Por qué? Porque usted cristiano Y cristiana Hijo e hija de Dios También Eres partícipe Somos partícipe De este gran reino De los cielos Y esta parábola Del Señor De esta palabra De Dios Que hemos escuchado Hoy ¿Verdad? Creo que la volví a leer Completica ¿Verdad? Por si se nos llega A olvidar Yo les invito también Que en su hogar La vuelvan a escudriñar Y en que parábola De estas tres Que hemos escuchado Me identifico más Y cual de estas tres Parábolas Me va a ayudar Nos va a ayudar A nosotros A seguir construyendo Ese reino de Dios Y su justicia Aquí en nuestro mundo Aquí en nuestra sociedad En mi familia En mi hogar Ojalá Y podamos también Nosotros Hacer de nuestra vida Y de nuestro seguimiento Al Señor Pues lo que nos dice Hoy San Pablo En la segunda lectura A quienes conoce De antemano El Señor Los predestina Para que reproduzcan En sí mismo La imagen De su propio hijo ¿Y qué es reproducir La propia La imagen De su propio hijo? Ser otros Cristianos No nos llamó de ser No nos jactamos Nosotros a decir Que somos cristianos Y ser cristiano Es ser Otro Cristo Y ser otro Cristo Es andar en la verdad Aunque el otro no le guste Y aunque muchas veces A nosotros no nos duela ¿Sí? Y al que le caiga el guante Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Pero es reproducir La imagen De su propio hijo De Jesús A fin de que Que él Sea el primogénito De entre los hermanos Él ya nos precedió Y al precedirnos Nos abrió el camino Para lo que nos decía El evangelio Para entrar en ese reino De los cielos Y para entrar En esa vida divina De Dios Lo que pasa Es que muchas veces No nos creemos Que nosotros también Estamos divinizados Porque el bautismo Nos diviniza Nos hace hijos de Dios Y por consiguiente Tenemos que actuar Y tenemos que portarnos Como hijos de Dios ¿Y un hijo de Dios Es vagabundo? No ¿Un hijo de Dios Es hipócrita? No ¿Un hijo de Dios Es impinero? No ¿Un hijo de Dios Es? ¿Qué más? Bueno y pare de contar Porque pare de sufrir Ya se acabó ¿Verdad? Pero también Un montón ¿Sí? No No y no No podemos consentir El pecado No podemos consentir La corrupción Que ahorita Mucho está Denunciando Monseñor Moronta En unas reflexiones Que está haciendo En diferentes aspectos De la vida cristiana Y de la vida De la sociedad Donde la corrupción Se ha vuelto Se ha vuelto Un estado normal de vida Y no No se puede ¿Por qué? Porque eso no construye El reino de los cielos Ni el reino de Dios Que esta palabra de Dios Nos ayude a nosotros Nos ilumine Nos fortalezca Que esta palabra de Dios Como a Salomón Nosotros de sabiduría De corazón Para actuar Según el plan de Dios Y saberle pedir al Señor Cosas Que realmente nosotros Las vamos a disfrutar Nos va a llevar A vivir en alegría No pedirle una cosa Para yo Hacerle el mal A los demás El Señor No va a hacer eso El Señor No va a hacer eso Es usted que va Y para que le fumen El tabaco Y le lea las cartas Y cosas de estas Vaya A mi cuando me dicen Vaya 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 Para que le saquen La platica Vaya Para que lo esplumen Para que lo esplumen Porque eso no tiene Ninguna cosa En cambio usted Órele al Señor Rézele al Señor Pídale al Señor Dígale al Señor Que le dé El discernimiento Que le dé El don del discernimiento Que le dé La sabiduría El corazón Y verá Como su vida Va a cambiar Y su vida Será distinta Porque el que anda bien Y hace el bien Desanda bien Así es Pues que esta palabra De Dios Sea para nosotros Estímulo De seguir creciendo En la fe Y hoy también Unas palabras bonitas Porque 26 de julio Es día de San Joaquín Y Santa Ana Son los patrones De los abuelos De los abuelos Tantos abuelos Que han hecho Estas tres parábolas En su vida Han desgastado Han sido Y son Ejemplo de vida cristiana Son Y seguirán siendo Ejemplo De amor De solidaridad De fraternidad A veces Desde la precariedad Y de lo poco Que el Señor Le ha regalado Pues que el Señor A los abuelos Por intercesión De San Joaquín Y Santa Ana Les bendiga Y les acompañe Cada día Para que ellos también Nosotros podamos ver En ellos Ese reflejo del reino De los cielos Ese reflejo del reino De Dios Para que si podamos Cada uno de nosotros Ir colocando Nuestro granito de arena Nuestro ladrillo Para la construcción Del reino de Dios Y su justicia Que es el Señor Jesús En este mundo Que así sea Profesamos nuestra fe Diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Sube a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí A venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos En el perdón De los pecados La resurrección De la carne Y en la vida eterna Amén Hermanos y hermanas Pidamos la asistencia divina Para que nuestra oración Sea agradable A los ojos de Dios A cada petición Vamos a responder Danos tu sabiduría Señor Danos tu sabiduría Señor Te pedimos Señor Por los pastores De la iglesia Que sepan guiar A tu pueblo Con sensibilidad Y firmeza Discernimiento Y luz del Espíritu Roguemos al Señor Danos tu sabiduría Señor Imploramos tu ayuda Sobre todos aquellos Que descubren en ti Un verdadero tesoro Para que lo conserven Con diligencia Y responsabilidad Roguemos al Señor Danos tu sabiduría Señor Ponemos entre tus manos A quienes se sienten Atrapados en las redes De los vicios O en la espira De la violencia Para que sean librados De todas sus angustias Roguemos al Señor Danos tu sabiduría Señor Mira misericordioso A nuestros enfermos Sobre todos aquellos Que no tienen medicamentos Para que nuestra solidaridad Y tu ayuda Los alienten Roguemos al Señor Danos tu sabiduría Señor Purifica el corazón Y la mente De quienes no logran Perdonar Especialmente Por aquellos A quienes la situación Política del país Ha dejado secuelas Dramáticas Roguemos al Señor Danos tu sabiduría Señor Ponemos en la presencia Del Señor A nuestros hermanos Que están enfermos A todos los que están En hospitales A todos aquellos Que están en sus hogares Enfermos Por los que Escuchan Esta Eucaristía Por aquellos Que nos ven Por medio de Zoom De YouTube De Instagram De Facebook Por todos estos hermanos Que están Pues en la precariedad De la enfermedad Especialmente Ponemos en las manos Del Señor A todos aquellos Que están siendo Víctimas De esta pandemia Del coronavirus Para que el Señor Les fortalezca Les anime en la fe Para que el Señor Sea en estos momentos De dificultad En la enfermedad Pues el aliento Y sea la sanación Para ellos Y si es su voluntad Se recuperen Para celebrar La fe En la comunidad cristiana Roguemos al Señor Danos tu sabiduría Señor Pedimos al Señor Por la salud De la señora Ligia Giraldo Y al estar cumpliendo 77 años de vida También por aquellos Que nos escuchan Y están cumpliendo Años Que el Señor Les bendiga Abundantemente Roguemos al Señor Danos tu sabiduría Señor Por las intenciones De Radio Natividad De todos los que nos ven Y escuchan A través de Zoom De YouTube De Facebook De Instagram Para que el Señor Les bendiga A esta gran familia Cada día Roguemos al Señor Por el eterno descanso De todos los fieles difuntos De nuestros familiares Amigos y conocidos De todos aquellos Que han muerto Víctimas de esta pandemia De los que mueren En nuestro país Víctima de la violencia De los que mueren En el abandono Y en la soledad Ponemos en la presencia Del Señor El eterno descanso Del Padre Stephen Harne De Rafael María Rosales De Luis Carvajal Y de todos Las benditas almas Del purgatorio Roguemos al Señor Danos tu sabiduría Señor Les invito a que En un momento de silencio Pongamos en la presencia Del Señor Aquellas peticiones Necesidades Y acciones de gracias Que están en lo más profundo De nuestro corazón Oramos por nuestros abuelos Por intercesión De San Joaquín Y Santa Ana Padre de nuestro Señor Jesucristo Que sabes Sabes todo Lo que necesitamos Te confiamos seguro Estas súplicas Que te dirigimos Por nosotros Y por todo Tu pueblo santo Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Ante tu altar Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Ante tu altar Ante tu altar Hoy como hermanos Hoy como hermanos El pan y el vino Te presentamos Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que están formado en cuerpo Y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor Y del esfuerzo del hombre Que están formados en cuerpo Y sangre de nuestro Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Oremos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este sacrificio Para la avanza y gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Acepta Señor Estos dones Que tu generosidad Ha puesto en nuestras manos Y concédenos Que este sacrificio Santifique toda nuestra vida Y nos conduzca A la felicidad eterna Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno En quien vivimos Nos movemos y somos Y todavía peregrinos en este mundo No solo experimentamos Las pruebas cotidianas de tu amor Sino que poseemos ya en prenda La vida futura Pues al poseer las primicias del Espíritu Por el cual resucitaste a Jesús De entre los muertos Podemos esperar que un día Sea nuestra la Pascua Eterna Por eso Señor te damos gracias Y proclamamos tu grandeza Cantando con los ángeles Santo, 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 santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Llenos está el cielo Y la tierra de tu gloria Osana, osana En las alturas Osana, osana En las alturas Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Bendito el que viene En el nombre del Señor Osana, osana En las alturas Osana, osana En las alturas Santo, santo, santo Es el Señor Santo, santo, santo Es el Señor Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y en la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus amigos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Aumenta nuestra fe Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es El cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Yo te adoro Aumenta nuestra fe Este es el misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección De tu Hijo Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos De servirte Y de estar en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y de la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y reunida aquí En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Mario Moronta Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Lleva a la superfección Por la caridad Recuerda A tus hijos Al Padre Stephen Harney A Rafael María Rosales A Luis Carvajal A todos los que han muerto Víctima De esta pandemia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Y concédeles que Así como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él La gloria De la resurrección Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros De aquellos que se encomiendan A nuestra oración De nuestros hermanos Que están enfermos Damos gracias Por los 77 años de vida De la señora Ligia Giraldo Para que así Junto con María La Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Nuestra Señora De la Merced Con San José Su esposo Los apóstoles Y los santos San Pedro Nolasco San Joaquín Y Santa Ana En cuanto vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida Eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Ogripotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Llenos de alegría Por ser hijos E hijas de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo Nos enseñó Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga A nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos Y protegidos De toda perturbación Mientras Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Aquí reunida Y conforme Tu palabra Concédele La paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Con tus espíritus Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero 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 De Dios Que quitas Que quitas El pecado Danos, 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 danos la paz Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, custodie nuestra alma para la vida eterna Amén 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 Por amor a ti, gritaré hoy tu palabra Por amor a ti, mi vida donaré Por amor a ti, proclamaré tus maravillas Por amor a ti, en tu mar yo remaré Por amor a ti, reconozco mi pecado Por amor a ti, en tu pozo he de beber Por amor a ti, mi corazón yo te lo entrego Por amor a ti, reconozco mi pecado Por amor a ti, en tu amor yo viviré Por amor a ti, danzaré eternamente Por amor a ti, eternamente Por amor a ti, eternamente Por amor a ti, mis cadenas romperé Por amor a ti, me elevaré hasta los cielos Por amor a ti, en tu amor yo viviré Por amor a ti, en tu amor yo viviré Por amor a ti, donaré toda mi vida Por amor a ti, a tus pies me postraré Por amor a ti, hoy levanto yo mis manos Por amor a ti, en tu amor yo viviré Por amor a ti, en tu amor yo viviré Por amor a ti, en tu amor yo viviré Oremos Señor, que esta Eucaristía memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Nos ayude a corresponder al don inefable de su amor Y a procurar cada día nuestra salvación eterna Por Jesucristo nuestro Señor Pues hacemos un llamado también al cuidado A seguir cuidándonos, a seguir utilizando la mascarilla Cuando salgamos de casa, cuando tengamos que ir de un lugar a otro A lavarnos las manos, a tener pues nuestros cuidados de bioseguridad Cada día pues se están aumentando más los casos de contagio en nuestro país Y en nuestra tierra tachirense Pedimos pues que podamos colaborar hasta los momentos No hay ningún medicamento, no hay ninguna vacuna, no hay nada Sino el distanciamiento social y el cuidarnos Tenemos que cuidarnos cada uno de nosotros Para así prevenir y no poder también pues contagiarnos De este virus en nuestra vida Hermanos y hermanas, el Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Lo que hemos celebrado Llevémosla a nuestra vida y pongámosla en práctica Pueden ir en paz Que pasen todos un feliz y santo domingo Y buena semana Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María va Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Aunque te digan algunos Que nada puede cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María ve Ven con nosotros a caminar Santa María ve Gracias Señor Porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén